El censo del personal docente ha descendido en casi 100 personas desde el año 2010. Aún así, están llamados a votar a estas elecciones para la Junta del Personal Docente algo más de 1.200 personas, incluidos unos 20 maestros y profesores que fueron contratados después de elaborarse el centro, pero que tienen derecho a voto y que podrán ejercerlo merced a un certificado que se les ha expedido. La jornada electoral comenzará a las 9 de la mañana, cuando se abrirán las dos mesas situadas en el Centro de Educación de Adultos Adrisis y permanecerán abiertas hasta las 8 de la tarde. Se espera que entre las 9 y media y las 10 de la noche se conozcan los primeros resultados. Las pasadas elecciones de 2010 contaron con una elevada participación, alcanzando el 81%, y se espera que en esta ocasión se logre una cota similar. La Junta salida de esas elecciones estaba compuesta por 10 delegados de UGT, otros tantos de comisiones obreras, además de dos de AMPE y uno de CESIF. El voto por correo, que resultó polémico por su elevado número en las pasadas elecciones, ha quedado reducido en estos comicios a una cantidad que se considera más lógica y razonable, aproximadamente unos 40. Los representantes sindicales animan a los docentes a votar en gran número, para que los delegados elegidos cuenten con el legítimo respaldo de maestros y profesores de cara a defender sus reivindicaciones ante el Ministerio.